¡Vamos a darles la bienvenida a nuestro invitado de hoy, que es José Luis Ejarsí, y un investigador histórico que publicó un libro que se llama Temeín, los judíos impuros, Historia de la Submigdal. La Submigdal fue la organización prostibularia más grande que operó en la Argentina hasta comienzos de la década de 30. Es un tema que muchas veces fue dejado de lado durante mucho tiempo en la historia argentina y ha marcado algunas, que ha marcado un centro, si se quiere, en la comunidad judía argentina, en la comunidad israelita, una organización que fue combatida por el grueso de la comunidad israelita. Y de eso vamos a hablar con José Luis Ejarsí. Este es el último libro que se ha publicado sobre este tema, que comenzó, si no me equivoco, con aquel libro del comisario de Sogaray, Histología sobre la Trata Blanca, que creo que es de la década de 30. Pero de todas estas cuestiones vamos a hablar con José Luis Ejarsí. Buenas tardes, José Luis Ejarsí. Daniel Garazzo te saluda. ¿Cómo estás? Buenas tardes, Daniel. ¿Qué tal? Muy bien. Decía que, quiero que vos lo expliques, que este tema de la Submigdal, la organización prostibularia más grande que operó en la Argentina, a mi manera de ver, fue un tema que casi te diría tabú durante mucho tiempo en la historia argentina. ¿Eso fue así realmente, José Luis? Sí, así es. En realidad, tendríamos que ver que la Amigdal, así como la conocemos nosotros hoy, existir, existió realmente durante muy pocos meses, porque siempre se la conoció como sociedad Varsovia. En realidad, cuando yo digo siempre se la conoció, o sea, la conocían ellos mismos, trataban de que no fuera una sociedad difundida. Hay que hacer una aclaración primero para ponernos en tema. En la Argentina, desde 1875, mirá que años después de ir hablando, la prostitución fue autorizada por cada municipio. No podemos decir que fue legal, porque no había una ley que avalara el ejercicio de la prostitución, ¿sí? Pero había en cada municipio una serie de ordenanzas que permitían que se instalaran prostíbulos, casas de prostitución donde las mujeres, ya sea que fueran libremente, que es un tema que se puede debatir, o, como en muchos casos sucedía, que fueran llevadas, secuestradas o de una manera violenta a esas casas, en esas casas se ejercía la prostitución, y por eso te digo, esto es un tema importante para poner en el contexto. Porque si no, no vamos a entender mucho. Así es, pero... Pero de ese primer puntapié inicial, ¿no?, que, para decirlo de alguna manera, que un poco lo cuenta Albert Londres, ¿no? Albert Londres en su libro, El camino a Buenos Aires, pero, decime si digo bien, bueno, digo, esto, en esa etapa que vos estás mencionando, es decir, último cuarto del siglo XIX, me parece que la actividad prostitularia no estaba concentrada en una organización como la Varsovia, estaba un poquito más apomisada, ¿digo bien? Sí, sí. En aquella época no había una sociedad que agrupara todo el comercio. De hecho, cada grupo inmigratorio, si se quiere, manejaba el mismo tema dentro de su comunidad. Por ejemplo, estaban los franceses, que eran muy importantes. Esto siempre, si vamos hacia fines del siglo XIX, principios del XX, ¿no? Y los judíos, que el colectivo de los judíos no se englobaba en nacionalidad, no se englobaba en religión, si se quiere, o en lo que es el judaísmo, ¿no? Como una cosa más amplia que la religión también, ¿no? Como cultura, como filosofía, como un montón de cosas que hacen esa inclusión. Después estaban los italianos, los propios argentinos. O sea, que estaba bastante atomizado el negocio. Y siempre hablando del aspecto legal, entre comillas, si se quiere. Tenía que haber un registro, tanto de las casas, como de las madramas o las regentas, y mismo de las mujeres, ¿sí? Había controles médicos, le entregaban una libreta sanitaria, estaban registradas todas meticulosamente. O sea, que esto se conocía, se conocía perfectamente. Dentro de la propia ordenanza también lo que se pedía es que no se difundiera a través de carteles o licitaciones o determinado tipo de promociones, la ubicación de otros tiblos. O sea, todo el mundo, del pueblo, de la ciudad, si la más grande sabía dónde estaba, pero había una serie de normas que no permitían, por ejemplo, que las mujeres se acercaran a las ventanas, ese tipo de cosas. Que no permitiera no quiere decir que no ocurriera, ¿sí? Y hacia principios del siglo XX empieza a hacerse más importante tanto la inmigración como el comercio de la prostitución tolerado. Y estas sociedades se empiezan a agrupar. Los franceses se agrupan en dos sociedades, una de las que eran más bien de Insur, de Marsella, y otra de los parisinos. Y los judíos se agrupan en lo que termina siendo la Varsovia, que después sería conocida hacia fines de los años 20 como su inmigración. ¿Cómo son los inicios de la Varsovia? Contanos un poquito, José Luis. Mira, en realidad acá lo que empieza a llegar es el elemento que estaba trabajando en Europa, ¿sí? Porque durante muchos años a la Argentina se la acusaba de ser como una especie de lugar donde traían todos los malos elementos y era como vista como una ciudad del vicio. Pero realmente lo mismo sucedía en Europa. O sea, hay una visión moralista sobre la ciudad que estaba emergiendo en economía y en un montón de ramas. Y justamente este es uno de los temas que usaron, si se quiere, para pegarle, ¿no?, a la Argentina. Toda esta gente venía de Europa donde la prostitución también se ejercía y donde había organizaciones de trata. A principios de siglo, bueno, se empiezan a, después de una serie de luchas internas entre ellos mismos, se empiezan a agrupar en una sociedad donde pueden manejar sus negocios con mucha más facilidad. Y a su vez, toman esta idea de la sociedad de socorros mutuos, como la denominaban, porque necesitaban comprar un terreno para un cementerio. Y vos me vas a decir, pero estos eran criminales, mafiosos, y querían tener un cementerio. Bueno, ahí es donde va este tema de cómo interpretar a la religión o a lo que sería la cultura, ¿sí? El judaísmo y el sentirse judío. Ellos querían morir y ser enterrados de acuerdo a ese rito. Cuando van a pedirle a la colectividad, digamos, honrada poder participar tanto de la entrada al templo como después de las actividades sociales, el cementerio, la colectividad los expulsa. Pero no los expulsa que estaban haciendo algo ilegal. ¿Por qué era legal, como habíamos dicho? Los expulsa por un tema moral. O sea, lo que estaban haciendo no había problema con la legalidad, era inmoral. Y la colectividad de aquella época, en Buenos Aires, no se podía o no se quería permitir que estos elementos siguieran coexistiendo. Entonces, hace un proceso de expulsión. Los expulsan. Cuando los expulsan, ellos para poder seguir sintiéndose como judíos, empiezan a reproducir todas esas instituciones de donde habían sido expulsados. El templo, o la sinagoga, algunas instituciones sociales, y de hecho el cementerio. Así que, bueno, termina siendo el primer cementerio de judíos que nací, porque eran todos provenientes de Europa, en toda el área de Buenos Aires. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires no había cementerios confesionales, no se permitían más ya solamente los públicos. Entonces, terminan comprando las tierras en Avellaneda. Y de ahí que se agrupan como sociedades de socorros mutuos, de barracas al sur, como se llamaba en aquella época Avellaneda, y Buenos Aires. Y esto tiene, obviamente, que tiene que ver con el tema legal, por eso consiguen la personalidad jurídica, para poder administrar ese cementerio. De ahí que es una organización mafiosa, que tenía, si se quiere, una pantalla, pero realmente, más que como pantalla, funcionaba como algo real. De asistencia, de asistencia tanto médica como en el tema piadoso al momento de la sepultura. José Luis, ¿cómo se entiende esta cuestión enfrentada, en realidad, entre lo que es la piedad religiosa propia de esta etnia y el ejercicio de un comercio tan vil, ¿no? ¿Cómo se puede congeniar esto, de querer tener, de querer hacer jugar a la religión en medio de esto, no? Mirá, esto, ¿sabes cómo se entiende? A mí me encantan, por ejemplo, las películas de la mafia italiana en Estados Unidos. Las películas, o si querés, El Padrino también. O sea, vos ves, los mafiosos estaban absolutamente emparentados con todas las instituciones sociales y, de hecho, también con la iglesia. Entonces, los tipos iban a la iglesia, bautizaban a los chicos, se casaban, hacían donaciones, y la gente, la gente del común o la gente ya más encumbrada, tenía un trato reverencial con los mafiosos, si se quiere, un poco por temor. Y a veces también por conveniencia, según fuera el caso. Entonces, acá no es difícil de entenderlo si lo veamos de esa óptica. ¿Me explico? O sea, los que se dieron cuenta de esta situación fueron los propios judíos de la colectividad. La colectividad que a veces empezaba a ser más grande de acá. Fíjate que cuando lo rechazan eran muy pocos, y, de hecho, la colectividad oficial tardó 10 años más hasta que pudo comprar los primeros terrenos en lo que hay en Ciudadela, ahí pegadito a líneas, como se llama en el cementerio. Pero, justamente, este poder económico les permitía a ellos una serie de situaciones y de manejos que la colectividad en aquel momento no tenía. O sea, fue un hecho muy importante, si se quiere, desde acá me paro y de acá en más no se puede, el de la colectividad de expulsarlos. Y, de hecho, el cementerio que todavía existe y está en la ciudad de Avellaneda, en el municipio de Avellaneda, el cementerio es, si se quiere, un monumento a esa lucha exitosa de la colectividad de haberlos expulsado, porque, justamente, el hecho de que exista, que no fueron integrados a la colectividad, bueno, justamente tuvieron que hacer este cementerio para poder tener un lugar donde morirse. O sea, así pues eran unos palios. Es cierto, pero ¿sabés a qué me refería yo? Cuando ves así es la acertada comparación entre la mafia italiana, que también tiene implicaciones e interacción con la iglesia católica, pero digo, cuando se produce un casamiento, digo, dentro de la mafitaria, un bautismo, el que lo celebra es un sacerdote. Me parece que, y corregime si no es así, dentro de la propiedad que ellos compraron en la avenida Córdoba, al 3200, tenían su sinagoga, pero digo, ¿eran verdaderos rabinos o era todo simulado, esta cuestión de los casamientos y demás? A ver, vos sabés que dentro del judaísmo, los rabinos los elige cada comunidad, ¿sí? Y en aquella época, además todavía no es como ahora, que ahora hay seminarios y hay una serie de pasos formales, si se quiere. En aquella época, que había muy pocos judíos en Argentina también, hay que decirlo, cada pequeña comunidad elegía a sus representantes religiosos. Ellos le decían los suyos. Ahora, podemos empezar a cuestionar qué, si se quiere entre comillas, qué legalidad tenía ese. Y bueno, para ellos ese era su rabino. Y cuando hacían una ceremonia, esa ceremonia para ellos tenía validez. Obviamente, no tenía validez, digamos, dentro de la grey judía, porque ese casamiento no estaba certificado por ninguna autoridad superior. Pero hacia principios del siglo XX creo que los casamientos que se hacían en la otra parte de la colegía tampoco estaban certificados por ninguna autoridad superior en aquella época, cosa que hoy ya cambió. Pero ya te digo, era muy sui generis la relación con la religión que ellos tenían. Pero nosotros conocemos gente perfectamente religiosa que va todos los domingos a la iglesia y después o tiene los empleados que se mueren de hambre o son los militares de proceso. O sea, no nos tiene que asombrar esto de que haya un tema. Me manejo de una manera más fiosa, pero tengo un temor reverencial a Dios, así que trato de cumplir algunos preceptos. José Luis, ¿te puedo pedir un favor, si sos tan amable? ¿Cómo no? Tenemos que ir a la tarde institucional de la radio. ¿Podemos volver en dos minutos? ¿Nos esperás, por favor? ¿Cómo no? Se entiende perfectamente. Muchas gracias, ¿eh? Vamos a la tarde institucional de la radio y volvemos con este interesantísimo tema y con nuestro prestigioso invitado, José Luis Escarci. Radio Rebelde La radio de todos Donde marcamos los límites, donde nadie llega, ahí estamos nosotros. Somos dos miserables, dos miserables, de diecisiete a dieciocho, todas las tardes por Radio Rebelde. Esto es simplemente, dos miserables. Escalada y su gente, una visión de remedios de escalada para todo el país. Con la conducción de Héctor Torres y la participación especial de Fernando Sirigliano. Escalada y su gente. Escuchalo, los domingos a las tres de la tarde. Todos los viernes, de veinte a veintidós, llega Justicia en modo rebelde. Una crítica mordaz a nuestro injusto sistema judicial. Con Federico Buntuis y Gonzalo Martín Pérez Morales. Justicia en modo rebelde. Por nuestra radio, La Rebelde. Justicia en modo rebelde. Aligar mi amor, el programa joven de la Liga Argentina por los Derechos Humanos. Todos los sábados, de doce a catorce, lo escuchás por Radio Rebelde, AM740. Con el diario del lunes. Una mirada crítica a los hechos de la semana, a la economía y a la sociedad. Con entrevistados que iluminan lo que otros callan. Acompañanos a transitar este camino. Conducen Juan José Belomo y Ricardo Sazón. Todos los lunes, de diecinueve veinte, por La Rebelde. Arranca tu semana, con el diario del lunes. Radio Rebelde. La radio de todos. Yo nací en este país. Mi padre hablaba de otro destino. Nada de lo que... Bien, volvemos. Después de la tanga institucional de la radio, para continuar. Y hablando con nuestro invitado hoy, José Luis Escarcin, investigador, histórico, autor del libro de los judíos impunos, historia de la sub-milial. Con él estamos hablando. José Luis, de acuerdo a lo que decíamos, quiero decir que la aceptación del rabino por la comunidad, en este caso de la Varsovia, implicaba una aceptación y una valoración endógena como la que tuvieron cada uno de los grupos distintos que también adoptaban un rabino dentro de la comunidad, ¿no? Sí, se manejaron en aquel momento, se manejaron de la misma manera, exactamente. Te digo, o sea, los casamientos... Podemos poner el punto si eran formalmente legales o no para lo religioso. Pero también en aquella época, aclaremos, los casamientos religiosos eran del común. Estamos hablando en una época cuando el registro civil todavía no estaba institucionalizado. O sea, era el casamiento religioso el que se hacía. En el cristianismo también, me refiero. Sí, yo te digo que le expliquemos a nuestros oyentes, que le expliquiéramos cómo operaba la Varsovia en cuanto a la captación, al tráfico de personas. ¿Cómo operaba la Varsovia? Bueno, este es el gran problema. Este es el gran problema que hay que ponerlo en su lugar. O sea, se ha dicho, se dice muchas veces, traían mujeres engañadas. Y sin ninguna duda traían mujeres engañadas. ¿Pero qué pasa con esto de decir traían mujeres engañadas? Estamos poniendo toda la responsabilidad en un grupito de, por ahí, 200, 300 personas, que traían mujeres engañadas de las empobrecidas aldeas de Polonia, de Ucrania, de aquellos años. Cosas que, obviamente, debían ser ciertas en algunos casos. Pero esto indicó las responsabilidades de gobiernos, de instituciones, tanto de un lado como del otro lado del océano. Porque muchísimas de las mujeres que venían también, eran mujeres que se prostituían en Europa. Y en Europa se estaban prostituyendo. Tal vez, te digo, tal vez por lo que costaba un litro de leche o media docena de huevos. ¿Entendés? O sea, ese tipo de responsabilidad de los Estados queda diluida cuando decimos, traían mujeres engañadas. ¿Traían mujeres engañadas? Sí, pero traían muchas más que no estaban engañadas. Que estaban muriendo de hambre, ya sea en la prostitución, o porque no accedían al sistema formal económico, porque no tenían posibilidad de encontrar un trabajo. O si encontraban un trabajo, no alcanzaba absolutamente para nada lo que recibían al fin de la semana o al fin del mes. Y cuando hablamos de trabajo, son 14, 16 horas por día, todos los días de la semana, todos los días del año. No había domingo, no había vacaciones, no había guinaldo. Entonces, esa es la gente, las mujeres particularmente, que venían. A los hombres también les pasaba lo mismo, con las mismas necesidades. Pero la mujer, de alguna manera, si se quiere, y muy, entre comillas, tenía esa tabla de salvación en lo que ofrecían estos sátrapas. Que ese es otro tema. Después, cuando llegaban acá, estaban encerradas en el prostíbulo, no podían salir, perdían la documentación. Y si se casaban en uno de estos cuestionables matrimonios, perdían hasta los derechos de ciudadanía. Porque, vos sabés que en aquella época, cuando una mujer, por ejemplo, polaca, se casaba, quedaba a merced, si se quiere, del esposo. Y, de hecho, acá en Argentina también, con las propias nacionales, hasta el año 26, hasta 1926, una mujer, para poder trabajar en una fábrica, en un comercio, en lo que fuera, o para poder estudiar, tenía que tener el permiso de los padres o del esposo. Estamos hablando de mujeres mayores de edad. Entonces, vos fíjate la dependencia de estos matrimonios que daban de estos hombres a sus mujeres. Sí, hablemos un poquito del poder económico de la Varsovia. O sea, ¿cuál fue su magnitud del poder económico, si se puede mensurar, de la Varsovia? Y una cosa que me llamó la atención en tu libro, es lo que vos decís, me llamó, para alguien, digo, ¿no? Esa parte tuya que investigaste y que pudiste traer lo económico, para mensurar o comparar, es por qué se vendía a una mujer, respecto, cuando vos haces el estudio de los precios en Europa, para poder comparar. Esto te lo quiero destacar. Pero volviendo a lo que yo quería decir, ¿cuál era el poder de la Varsovia? Y mirá, el poder de la Varsovia era muy fuerte, porque imagínate que a principios del siglo XX, la Municipalidad de Buenos Aires recibía más o menos un 20% de los ingresos comerciales eran por prostitución. O sea, si vos sumás todas las ondas que había en la ciudad, todos los baratijos que vendían cosas, los inquilinatos, las pequeñas industrias, los comercios, si vos sumás todo eso, de toda esa masa comercial, 200 prostíbulos aportaban el 20% de la carga impositiva. O sea, eso nos da un dato de la fuerza económica que tenía la Varsovia o la Varsovia, que manejaban muchísimo dinero. Al Sogaray hace un cálculo en su libro que eran como 100 millones de pesos, pero es objetable el cálculo, porque él calcula que cada mujer atendía 50 clientes por día. Y realmente esto no era así. Pero más allá de la anécdota, la anécdota que genera Al Sogaray, Al Sogaray su libro usa también como tribuna para un montón de cosas, particularmente para pegarle al destituido gobierno de Yrigoyen. Pero más allá de esto, era muchísimo, pero muchísimo el dinero que tenían. Y a veces lo diversificaban, ya sea que hacían más prostíbulos, porque los hacían, ¿eh? Los construían directamente. O se dedicaban a otras actividades lícitas, como por ejemplo estaba Rubinstein, que si bien no es parte de la Suimigdal, era una organización también de... que nacen, se llamaba, pero yo ya sé, el arma fino. Eran todos judíos, pero había una organización de rusos y una organización de polacos, que trabajaban de manera combinada, y de hecho tenían la... los dos tenían la sede en la avenida Córdoba 3280. Y el hombre este tenía tres negocios de cedería, pero muy importantes. Y de hecho se dice que tenía lanchas con las cuales traía de manera no legal la mercadería desde el Uruguay. Sí, de hecho muchos de ellos, recuerdo Mauricio Caro, por ejemplo, me parece que utilizaban tapaderas también, ¿no? En negocios en el 11, en otros lugares de la ciudad, en el origen, en otras cuestiones, para jugar los nuevos, para tapar esta actividad, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, este tenía... O sea, el tema, como dijimos antes, la actividad por ahí era legal, pero ellos caían en una serie de situaciones, como por ejemplo la trata de personas que no era permitido. De hecho, con la ley Palacios, la prostitución en beneficio del tercero, la prostitución forzada, tampoco estaba permitida. Pero ahí ya era el arma fino y ahí va también en un montón de procesos judiciales que habían tenido. Pero, Merced, a cierto conocimiento de dónde poner, como dice un investigador de Hualda, su varita mágica, ir tocando a los jueces o a los policías con la varita mágica del dinero, siempre salían de los procesos sin ningún problema. Ahora, yo quisiera que nos cuentes también cuál es este... por qué el cambio de denominación, ¿no? De Socorro a Sociedad, Socorro Mutuo a Varsovia, Azul Vidal, que fue el periodo más corto de existencia que contó con ese nombre, y cuál fue el rol de una mujer que de a poco está siendo cada vez más reivindicada, digo, de la mano de la lucha feminista y con la trata como lo fue Raquel Lieberman, que quería que nos cuentes un poquito de esas dos cosas. Bueno, sí. O sea, ellos desde el año 1906, cuando consiguen la personería jurídica, que habíamos hablado anteriormente, se llama Sociedad Varsovia, un poco más largo el nombre, pero resulta que hacia fines de la década del 20, Polonia ya había sido, ya era un Estado independiente después de la Primera Guerra, el embajador polaco se queja, se queja en una reunión con la colectividad judía, que un grupo de mafiosos estuvieran llevando el nombre de la capital de su Estado cuando eran todos proxenetas y gente de mala vida. Entonces se queja en esta situación, ¿cómo puede ser? De hecho, esto debe haber llegado a ellos, y antes de que se iniciera alguna presentación formal, cambian el nombre. Coincidentemente, en aquella época, también en el año 26, el 27, hay una denuncia de la colectividad, esta gente de la Varsovia recibe a un inspector de justicia que justamente va a ver el tema de que trabaja cada uno, y ahí es cuando vos nombrabas estas pantallas que cada uno tenía, y uno dice, yo tengo una peluquería, el otro tenía un restaurante, el otro tenía una cedería, y evidentemente hay algún arreglo por debajo de la mesa también porque esta investigación queda en nada, cuando era muy fácil porque la policía tenía los prontarios de ellos desde principios de siglo, o sea, sabían perfectamente quién era cada uno y había habido montones de informaciones de la prensa también, si se hubieran querido comprometer, los descubrieron a todos. Bueno, y ahí cambian al nombre a su inmigral que quiere decir gran fuerza, yo creo que es un mensaje encriptado para que entiendan solamente los, los que entienden justamente el idioma los otros judíos para que se digan cuenta que es que me cambie el nombre yo me lo cambio, ahora en vez de llamarme Barso ya me llamo gran fuerza y que acá estamos, viste, medio patoterín a la situación. Pero esta gran fuerza se acaba, fíjate vos, con una mujer que hemos estado acostumbrados en los últimos tiempos a ver las luchas reivindicativas también de las mujeres, ¿no? De las madres, de las abuelas y todo el movimiento actual. Bueno, había una mujer que había sido explotada durante muchos años y en un momento se revela porque ella había conseguido salir del prostíbulo y por una serie de situaciones vuelve a caer, tendríamos que hablar un poco más, pero tal vez por un engaño, por una serie de situaciones adversas a sus planes, vuelve a caer en la prostitución, vuelve a ser explotada y entonces ya no aguanta más y va y hace una denuncia a la comisaría que esta denuncia es la que recibe al Soberay, el comisario Julio Soberay y de ahí pasa la justicia y esto genera una serie de allanamientos que fue cuando toma a Estado Público esta situación y se empieza a hacer más conocido porque la prensa lo levanta mucho, esto empieza antes de la revolución del 30 pero termina el proceso después de la revolución del 30 y si bien salen todos de los ciento y pico ciento ocho que quedaron detenidos ciento cinco salen absueltos porque la figura de asociación ilícita no la pudieron probar porque es una figura muy difícil de probar y cuando uno quiere que gente salga sin ninguna complicación en general termina haciendo esa figura no sabemos si hubo algún tipo de complicidad o no pero bueno salen todos pero fue tan fuerte la exposición mediática si se quiere de aquella época que no les quedó espacio a ellos para seguir actuando y a las autoridades nacionales que se habían beneficiado muchísimo con la prostitución porque la prostitución no solo daba dinero la prostitución mantenía a los hombres ocupados en eso ¿entendés? era una época que todavía no había fútbol no había espectáculos de masas entonces ¿qué tenían? los anarquistas los comunistas expandiendo sus ideas entre la juventud o la prostitución como una forma de contener todos esos impulsos juveniles la prostitución sirvió hasta para eso pero bueno como estábamos charlando de eso Liberman genera esta ola de conocimiento si se quiere y es tan fuerte que hasta los propios municipios tienen que empezar a dar de baja todas estas ordenanzas hasta el año 36 que ya se suprime totalmente la prostitución como negocio autorizado dos cosas José Luis primero me llamó la atención el calificativo de la época ¿no? ni delincuentes bueno proxenetas pero más que nada tenebrosos que era el calificativo usado por la prensa de esa época para denominar a estos personajes y por otro lado ¿cómo acudió Rodrigues Ocampo ahí sin instancia judicial? sí la denominación tanto la denominación como como lo que nosotros entendemos por los rufiones hay que tomarlo en un periodo de 60 años que es lo que estábamos hablando que duró esta posibilidad de abrir casas de prostitución en la Argentina entonces los personajes fueron cambiando al principio los llamaban caballeros de industria que uno piensa bueno qué tipo de caballeros y de ese tipo de industria pero cuando vos leías en los diarios de 1880 caballeros de industria sabías perfectamente que estaban refiriendo a estos tipos lo de tenebroso sí es un calificativo extraño no sé qué despertaría esta cosa tenebrosa en el lector particularmente y lo de Rodrigues Ocampo Rodrigues Ocampo hace la instrucción de todo este proceso y seguramente la hace muy bien y la hace de la forma correcta que la tiene que hacer lo que pasa es que estos tenían muchísimo dinero muchísimo poder y muy buenos abogados de hecho estuvieron poniendo palos en la rueda que pudieron como para poder parar el juicio o poder complicar la situación y en la feria judicial justamente cuando va a la cámara en la feria leen no sé si eran cuatro mil fojas una cantidad enorme de fojas y bueno ahí cuando se decide darles la libertad no encuentran sustento jurídico como para seguir teniendo los detenidos o para condenarlos un proceso muy cuestionado en aquel momento muchos no les aplican la ley de residencia como debía haber sido y como se la aplicaban sin ningún problema a los anarquistas los anarquistas los subieron al barco y los la ley de residencia tenía que haberlos devuelto a Polonia a Ucrania o de donde hayan venido y lo único que hacen es mandarlos al Uruguay que los diarios del Uruguay de aquella época se pisaban y decían nos mandan estos sátrapas si nos mandan a obreros que están luchando contra el gobierno ilegítimo estamos hablando ya en el 31 si nos mandan a obreros que están luchando contra el gobierno ilegítimo encantados de recibirnos decían los diarios uruguayos pero nos mandan a esta gente de hecho estuvieron un tiempo en Uruguay después algunos volvieron a la Argentina y lo que estaba investigando en los últimos tiempos es que algunos volvieron a Polonia y terminaron en los campos de concentración de los nazis ¿qué diferencia? no voy a insertar una digresión si me permitís digo por el Uruguay yo quejándose pero después cuando también los criminales que bombardearon la Plaza de Mayo fueron a dar con sus aviones en Aeropuerto Carrasco no dijeron nada pero bueno dicho esto dicho esto ¿cómo se puede? porque los números a veces no es que uno sea fano de los números de ninguna manera hemos analizado cualitativamente el tema pero digo a veces lo cualitativo también permite tener idea de la magnitud bueno para eso está el aspecto numérico ¿de cuántos burdeles se puede hablar aproximadamente explotando por la Varsovia su inmigración y de cuántas mujeres en total? y la verdad que en este periodo tan largo de años es difícil saber cuántos sociales o sea por ejemplo cuando se en 1875 se habilitan 35 prostíbulos en general ¿no? de la Varsovia hay 35 prostíbulos después llegó a haber 200 prostíbulos por ejemplo para el año 19 imagínate que en el 19 los socialistas estuvieron bregando porque no hubiera acá la cantidad de prostíbulos no importa tan poco si no vemos cuántas mujeres había prostíbulos que tenían 60 mujeres 30 40 ¿entendés? entonces los socialistas en el 19 en el Consejo de la Ciudad de Buenos Aires lo que consiguen es que se baje la cantidad de mujeres a una entonces ¿qué pasa? claro sí una mujer por prostíbulos pero entonces expandieron la cantidad de comercios una medida que fue contraproducente porque una sola mujer no podía pagar los altos alquileres que cada vez pedían más porque había más demanda de locales o de casas y entonces las mujeres terminaban trabajando para los mismos rufianes que habían trabajado antes se llegó a decir en un momento que la migdal en todo el país manejó 3.000 prostíbulos y 20.000 mujeres la cifra de 20.000 mujeres yo creo que puede ser cierta pero en los 60 años no 20.000 mujeres simultáneamente sino a lo largo de 60 años terrorífico José Luis ¿dónde te puedes seguir por este tema a los que le interesa? ¿dónde pueden obtener información? mira yo tengo una página en Facebook que se llama Info Sui Migdal y es muy interesante porque por ejemplo la portada del libro si viste el libro hay una foto donde hay una persona adelante de una sepultura en el cementerio de Avellaneda que esto era común en aquella época y la persona que me dio la foto me dice mira este que está acá era mi papá un chiquitito el chiquitito de aquella época y yo he tenido relación con la familia de Traumann por ejemplo de Nueve Traumann que ahora con la serie de un canal de televisión que viene hace poquito sobre Raquel Lieberman estuvo tan en boga el tema de Lieberman y Traumann o sea hay mucha gente que a veces se acerca que tiene que tiene algunas diferencias en cuanto al tiempo histórico me parece a mi ¿no? si 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 bueno si totalmente la serie televisiva empieza más o menos en la época histórica en que la ciudadan termina o sea no colombie y la la veracidad de Traumann es que se llama Traumann pero no se llama Samuel y Raquel se llama Raquel pero no se llamaba Cyberman pero bueno son novelas que lo que han conseguido es entretener a gente que es el objetivo ganar dinero seguramente pero ha disparado ha disparado en muchos espectadores la curiosidad de investigar desde el aspecto más formal si se quiere o histórico y eso está muy bueno pero volvamos a la página que no te interrumpí perdón hablaba de InfoSuite Migral en Facebook exactamente si es una página de Facebook ahí yo cada tanto publico cosas nuevas que van saliendo y cualquier persona obviamente que quiera acercar algún dato bienvenido será también perfecto José Luis yo te quiero se nos está terminando el programa yo te quiero agradecer profundamente tu gentileza para como especialista en este tema como investigador más que especialista serio investigador aportando cosas nuevas más allá de las que se conocían en tu libro yo te quiero agradecer profundamente y en cualquier momento te volvemos a convocar para seguir charlando ¿te parece bien? cuando vos quieras Daniel yo te agradezco muchísimo también la oportunidad y bueno un saludo y felicitaciones por todo muchas gracias un abrazo grande José Luis hasta la próxima gracias 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 gracias